Que suerte de volverte a ver Si ya ha pasado tanto tiempo Hoy que de nuevo te encontré Supe que te sigo queriendo Tu fuiste mi primer amor Lo más lindo que me ha pasado Te guardo aquí en mi corazón No importa que pasen los años No importa que pasen los años Quisiera con todo mi ser Que Dios me hubiera concedido Cuando tenía dieciséis Que el tiempo hubiera detenido Ahora diez años después Han cambiado tus sentimientos Dicen que eres feliz con Él Y yo de nuevo estoy muriendo Tú fuiste mi primer amor Tu labio mi primer caricia Te guardo aquí en mi corazón Recuerdo que nunca se olvida Recuerdo que siempre lastima Quisiera con todo mi ser Quisiera con todo mi ser Que Dios me hubiera concedido Cuando tenía dieciséis Que el tiempo hubiera detenido Ahora diez años después Han cambiado tus sentimientos Dicen que eres feliz con Él Y yo de nuevo estoy muriendo Música 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 Gracias por ver el video